En términos de gasto público, comparándonos con la administración anterior, pasamos de un gasto en contratos de prestación de servicios de personal de casi 37 mil millones de pesos en el 2015, a un gasto que será inferior a los 23 mil millones o rondará los 23 mil millones de pesos en el 2017. Esto es decir, es un ahorro superior a los 13 mil millones de pesos. Ese ahorro que se utiliza gracias, que se logra gracias a prácticas más eficientes de administración será utilizado en saneamiento financiero y en las inversiones de los programas y de los proyectos y de las obras del municipio. Es cierto, es un ahorro menor al registrado en el 2016, pero esto es absolutamente normal porque el plan de desarrollo está en ejecución y porque además nosotros decidimos para garantizar una mejor prestación de los servicios que los contratos de prestación de personal, de prestación de servicios personales fueran a 11 o a 10 meses y no como antes que eran unos a 3, otros a 4, otros a 5, otros a 6. Dos objetivos. Saneamiento financiero, que es poner en orden las finanzas públicas municipales y programas de inversión, ejecutar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo está en vigorosa marcha. Tenemos inversiones en alumbrado público, tenemos inversiones en programas sociales, tenemos inversiones en espacio público, tenemos inversiones que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Fueron menos en el 2016, son más en el 2017 y serán muchas más las del 2018 y las del 2019, porque en la medida en que avanzamos en el programa de saneamiento, que ya vamos en más de un 70% del camino recorrido, serán más los recursos disponibles para invertir en lo que los fumangueses queramos que se invierta. Es decir, en mejorar su día a día.